En circunstancias extrañas, un hombre murió al ser arrollado por el tren cerca del cruce de la avenida 12 de octubre. El masculino no ha sido identificado y al parecer podría ser un habitante de la ciudad de Celaya. El ferrocarril detuvo su marcha hasta las instalaciones de la empresa Pepsi Cola, donde quedó tirado sin vida debajo de los vagones, pese a que la mole de acero lo arrastró. El finado únicamente presentó huellas de golpe en la cabeza, manos y pies. Por lo anterior, se consideró que el masculino falleció a causa de traumatismo cranoencefálico por su ropa no pareciera indigente, aunque en sus manos llevaba una cobija doblada, parte de la cual quedó hecho giros en el frente de la máquina del tren. Se desconoce qué sucedió y si la víctima tenía en su mente morir atropellado por el ferrocarril, pues en la zona donde tuvo lugar el percance, el tren activa el silbato para que se retiren de las vías, autos y personas. Pero el finado no hizo caso y fue impactado de lleno. A simple vista, las autoridades estimaron que el finado aparenta unos 40 años de edad. Entre su ropa no portaba identificación alguna y al lugar no arribaron familiares o personas que lo conocieran, por lo que fue enviado a la morgue en calidad de no identificado.